¡Viva! 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 Mira qué cosa más linda, más llena de grasa Es esta niña que viene y que más En dulce bala, hoy se camina en el mar Esa de cuerpo dorado, del sol de Padre Mar Es tu movimiento, más que un poema La cosa más linda que yo me pasai ¡Ah! ¿Por qué estoy yo tan solo? ¡Ah! ¿Por qué estoy yo tan triste? ¡Ah! La belleza que existe Es que se dice que no te pasa niña ¿Qué pasa esa triste? ¡Ah! Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!